El Sierra no se acaba ahorita, el Sierra no es una escuela, es toda la gente que te llevas y no por acabar este ciclo, no estamos cerrando un ciclo, estamos empezando una vida nueva de aquí en adelante cada quien va a seguir su vida y siempre van a estar ahí para apoyar sus verdaderos amigos Gracias por ver el video